Cuando el mundo Al girar como un rojo Clovo que al cielo va Y mis pies en el suelo No están, me ancla Tú serás Soy famosa en el lugar Por inquieta ir No puedo parar Pero yo te busco Sin cesar Mi ancla Tú serás Extraña es La imagen que doy Me quieren cambiar A la moda de hoy Pero tú me abrazas Donde estoy Es que tú Me amas tal y como soy Causas risa Me dirá como una princesa Me tratará si me pierdo Pero tú me encontrarás Mi ancla Tú serás Extraña es La imagen que doy Me quieren cambiar Para la moda de hoy Pero tú me abrazas Donde estoy Es que tú me amas Tal y como soy Cuando el mundo Al girar como un rojo Glovo que al cielo va Y mis pies en el suelo No están Mi ancla Tú serás Te bailar Todas las mã Nada Están Pausas Tú O Tu Todas las mã Es Tener Tener Todas las Tu Cel Todas las X Todas las Di Gracias.